¡Gracias! Bueno, el pase está bien Solo Papa que viene con el centro La pelota que se metía dentro del área Pedían falta ahí los chicharroneros El árbitro dice que no hay nada Y la afición Atención con la jugada La está ganando Alvizures que se mete al área ¡Ah! La pelota que pasa cerca Marco Pablo, Papa es el que la tiene Vamos a ver que intenta Papa Toca con Samaño Márquez que saca la zurda Álvaro García, el rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Misco! Apareció Yañoratán Márquez Sacando la zurda El guardameta Álvaro García Que rechaza ahí el remate Lo toma Maynor Ignacio López Campollo Para mandarle al fondo Celebra Misco 1 a 0 está el partido Alvizures detrás de la pelota La va a meter al área Atención en zona de peligro Venía el cabezazo que se va a terminar Escapando por línea final Hamilton y ahora sí La pelota para que venga A pelearla por arriba El equipo misqueño Ojo con esta Venía con el disparo Pedían falta El árbitro Márquez Arceño dice que no hay Absolutamente nada Queda Esa su defensivo El chino Arias que recupera Y la pelota se va a venir por derecha Alvizures otra vez que va a enganchar Viene con el centro Al segundo palo Le estaban ganando ahí a la defensa Un golpe que había recibido en la pierna izquierda De inmediato se puso a calentar Kevin Norales por parte del equipo de Xelajú Sin embargo el número 10 del equipo de Xelajú ya ha regresado del terreno de juego Y Kevin Norales ha vuelto a sentarse en el baquillo de Xelajú Lo que intentó el batigol señoras y señores Le sale un golazo ahí a Brian Bordóñez Espectacular Xelajú, Mario Camposeco Amenazaron ahí con hacerlo rápido Y ahora sí al primer palo El cabezazo Y espectacular lo de Tatuaca Que la termina salvando Era el empate para los superchivos Y bueno al minuto 37 llega la primera acción de peligro Tras una jugada de táctica fija Estaba despejando ahí de cabeza Hamilton no puede con Santeliz Que se mete al área Engancha Santeliz Tocas y atrás Ah bien el derechazo El guardameta La pelota Que termina en el fondo Gol 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 superchivo Carlos Camiani Félix Logra pegarle a esa pelota No logra quedarse con el balón Tatuaca Y es el 1 a 1 del partido Bueno en los momentos del fútbol así son Un equipo que entra dormido Acá se viene Jan Jonathan Marquez La pelota arriba Ahora sí vendrá el cobro Se encamina Camiani Va a sacar la derecha Acá viene Camiani Y la pelota al palo La va a buscar ahí Ordóñez Será la lateral que ya realizan Atención con esta que puede ser buena Desde la izquierda Puede venir la jugada Hacia el primer palo Mañón Ignacio que la gana Ahí está Atención Y en el disparo La pelota que se va desviada Era buena para los misqueños Vendrá entonces el cobro Será Samayoa Que lo hizo directo Y el guardameta Que tiene que lanzarse A desviar esa pelota Ahora por izquierda Que va a devolver Y acá se viene Ordóñez Puede venir con el centro Atención Viene el disparo Acá se viene la pelota El equipo Superchivo Atención Van a tocar con Santeliz Desde la izquierda Y se puede venir el segundo Acá se va a meter al área Va a sacar la derecha Santeliz La pelota abajo El rebote Va a dar la indicación Sarseño La pelota El segundo palo El rebote Que sigue estando En zona de peligro Y ahora sí revienta La defensa Superchiva Samayoa se viene Va a buscar el centro Samayoa Lo hizo de primera El rebote es para Marco Pablo Papa La está pidiendo Brian Bordoñez Por izquierda Para él va la pelota Y está en zona de peligro Vamos a ver que lo que hace Batigol Va a buscar el centro Y está el segundo Yañor Otan Márquez Distribuye Tocando ahora con Kos Levanta la vista Kos Vea Maynón Ignacio López Campoyo Viene el cabezazo de Nacho La pelota Perfecto Lo va a hacer el petendero Saca el derechazo Y el guardameta Tatuaca Otra vez De este sector Acá va a venir el centro Santeliz con el cabezazo Gol 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 Superchivo Acababa de cobrar el tiro de esquinas Santeliz de la izquierda Mandan un centro desde la derecha Y aparece el Chucky Para darle la vuelta al marcador Consumado los tres minutos Y prácticamente van a terminar Con la posesión de la pelota Y lo va a terminar Lo va a terminar el árbitro Atención Se acabó el partido Termina el encuentro En el Santo Domingo De Guzmán El árbitro central Marlon Sarceño Dice que esto se termina Victoria Para el equipo Superchivo En Conde En Conde